Estamos a punto de ver historia Me imagino que tengo que activar los subtítulos, ¿no? Española, aquí está ¿Cuántas versiones americadas hay de conceptos japoneses? ¿Está el Street Fighter? ¿Está el de Darkstalkers? ¿Está el de Sailor Moon que salió en la exhibición de una convención? No sé si ya se filtró internet ¿Está esta madre? Había otros tres más Había otros tres más que eran Pero sí que le intentaron hacer su propia versión Volt No, pero Voltron es el actual, ¿no? Robotech Robotech también Megaman Megaman Robotech Megaman ¿De qué año es esto? Porque parece que estoy escuchando el opening de los galcones galácticos Pues tú, ¿de qué año es? ¿Y los vatos que eran alérgicos a la playera o cómo? Déjenme subirle más el volumen porque esta madre está... Ah, no, ya Es del 93 esto, güey Al puta madre Hay un switch apagado que tienen los americanos Bueno, estadounidenses y canadienses también De lo que vendría siendo 1997 para atrás Que era incapaz de entender el ridículo en el que se estaban metiendo Era incapaz Sean Musculoso, de regular show ¡Mi mami! ¿Sabes quién es el caballero de Andromeda? ¡Mi mami! Y Shiro parece pelador sumo Me está pegadísimo la intro Te voy a decir una cosa Algo que hizo bien Todas las series De Estados Unidos Desde el 99 para atrás Es hacer openings No importa qué tan culera estuvo la serie El opening era la verga No importa qué tan culero estuviese la serie No importa El opening era la puta riata Tenemos aquí a alguien que está spameando Nos atacan Nos atacan Nos atacan Sale, ya Ya vanillaron al desertor Tenía rato, ¿eh? Tenía rato que no me Que no me invadían, ¿eh? Tenía rato Ya, ya no me sentía querido, ¿eh? Ya no me sentía querido Me estaba sintiendo como que ya Este de abandonado por ahí Tenía rato, ¿eh? Y aquí quién es el prota Si son tan estereotipados Como pienso El prota va a ser Shiru ¿Por qué? Porque es el que es como que japonés Y es el que pelea mejor O Iki porque es el badass ¿Qué? ¿Ese fue su examen de graduación? ¿Que se cayó la moneda china Y que le salvara el culo? ¿Todo el mundo fue a aprender Kung Fu? ¿Todo el mundo fue a aprender Kung Fu? Esta puerta de la corta Si puede ser Las Tortugas Ninja Dino Platíbulos Los Motorratones de Marte Momias aquí Extreme Dinosaur Strix Sharks Puede ser cualquiera Esta parte de la corta Si puede ser lo que sea Fist of Fire A ver, hermano ¿Eres Liu Kang o eres el Fénix? Explícame Fist of Fire ¿Se llama Queen? ¿Quién es Queen? ¿Quién es Queen? Ah, pobre Iki Tiene tres nombres Tiene Iki Nero ¿Quién? Nice moves Queen ¿Qué? ¿Y sale el maestro de la nada? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué tenía sentido? En una isla Donde tienen el folclore este Para el entrenamiento Que su maestro Tenga la máscara Esa maldita Ok, tiene sentido Pero que acá De los random Te salga de la esquina Ahí Junto al Pizza Hut Un tipo con máscara Diciendo Hiciste bien Todo está perfecto No pasa nada Has concluido Todo te lamento En esta obla ciudad Que no tiene nada Que ver con Japón Y usan los sonidos Los sonidos De cuando usan el cosmos Lo tienen a medias Usan el inicio Pero lo distorsionan Al final Para no copyright Me pregunto ¿Por qué esto falló? No, en serio Me pregunto ¿Por qué esto falló? La animación de peleas No está tan mal Hay un montón De animaciones de pelea De esos años Que quisieran tener Ese presupuesto Y esa de fluidez En serio Vete a cualquier serie Del 96 para atrás De acción Y vas a ver Cómo las peleas Se ven de puta madre En el opening Pero ya cuando estás viendo La serie Ya es una acción Mucha más Este de Mucha más barata Pero por qué coger A loso Que loso Únicamente fue a pescar Zack Ni siquiera Live Action Se atrevió A cambiar Las nombres A ella Si este piloto Wow Qué simple Si este piloto La fluidez De los combates En sí O sea Deja en ridícula Básica A qué A dos tercios De todas las series Honra Qué haces ahí hermano Te perdiste Clint Clint ¿Por qué se llama Clint? Si el vato es asiático Déjale Shiryu ¿Por qué se llama? Es como el live action En el live action Seiya es asiático Y la hermana es asiática también ¿Saben cómo se llama? Se llama Patricia O sea Seiya no tuvieron Le cambiaron el nombre Porque había que tener Alguien reconocible Nero se lo dejaron así Porque tampoco es asiático Pero la hermana Que también es asiática Se llama Patricia Este habla como Miguel Ángel Escúchelo Este tiene la jerga De Miguel Ángel A las otras niñas Que me duele Están procesando que Icky Es el Miguel Ángel De las Tartugas Ninja Están procesando eso No los que quieren ayudar Se han dado un gran regalo Usalo sabiduramente Estás como un padre Para mí, maestro No te extraño Pero no me extraño Vivir en su desvanejado Deep Freeze En Dosvedonia Dosvedonia A Ruso I wish you could come with me My skills will be in your hands My love in your heart Bye My skills will be in your hands My Marín ¿Quiere follarse as ella? Aquí Love in your heart Bye Si se ríe así Me voy a caer de risa Me voy a caer de la silla Si se ríe Apolo El malo es Apolo Brincaron Se fueron a la última película Del tencaje de abertura Voy a resumir esta madre Voy a resumir esta madre Digo, para la gente Que no se anime a ver Los 23 minutos Lo voy a resumir En 8 Menos Wey, el de la cadena No era el otro Ah, va Es que tenemos el mismo mal gusto Por las maletas Perdón Jake That's mine Who is Clint Me Why got Zach Quinn Yeah, Quinn Yeah, this one's Max What the heck's going on here Maybe we've all been ¿Quién es Max? ¿Quién es Max? Acabo de escuchar el peor nombre posible Y el más genérico en esta serie Es Max ¿Quién es Max? No Max es Sean Chinga tu madre I know you guys are from out of town So let me just fill you in on how to survive here, ¿ok? See, all you gotta do is be sure to give big tips Bien, Vivoc y Rocksteady te va a enseñar cómo sobrevivir a la ciudad Ya sé de qué voy a hacer el video de la semana No entiendo ¿La serie es futurista? ¿Es actual? ¿Es clásica? De repente veo montañas y zonas de historia De repente veo que hay pandilleros ochenteros en las calles Y ahora hay un taxi que no tiene ni ruedas ¡Qué verga! ¡Qué extraño que una serie de esos años no se vaya a comerciales con ¡Atropílenos! ¡Room! Y alguien haga ¡Oh! Y se acerca ¡Tan, tan, tan! Comerciales Y ya regresamos con esa imagen Max, eres medio gilipollas, ¿eh? Que el pobre vato su modus vivendi lo tenías ahí con la cadena ¿Y eso qué es un poder? ¡Que estás a aventar una cadena, hermano! ¡Que no lo embulles con cosmos! ¡Que no viajes a través de dimensiones! ¡Que no seas infinita por magia! ¡Que no tienes electricidad! ¡Puedes agarrar cualquier cadena del estacionamiento Y aventar y decir ¡Cadena de Andromeda! ¿Eso qué es, hermano? ¡Por Dios! ¡El otro tira fuego! ¿No te das cuenta que te han estafado con tus poderes? ¿Por qué no vivimos en la realidad No sé qué produjo esta serie por acá? Porque es tan mala que está chingona Las cosas como son, ¿eh? Es tan mala que Cuando se pensó en los noventa y tantos Pudo haber sido un hitazo, ¿eh? Porque eso es lo que a la gente le encantaba ver Cuando era... Estaba de moda los motorrotores de Marte Y esas mierdas ¡Ah! Camioneta Me iba a reír si aventaba dos bolas en nieve Me iba a reír de eso muchísimo Y todos están cayendo en la camioneta Todos Hasta la... Hasta la que brincó del fuego No brincó al lado Brincó a la... A la camioneta esta Los catfreses ocheteros That's what's hot ¿Entiendes? Porque lanzó fuego El único que conservó el nombre Ah, bueno, también la cadena Andromeda Seiya No entiendo tus poderes Seiya Puedes explicarme tus poderes Cuando entrenaste Usaste el... Usaste tantos golpes Como pudieras dar Meteos de Pegaso Y porque ahora disparas Ondas infernales ¿Son poderes psíquicos? Porque con los mismos poderes Cerró la puerta ¿Tienes que usar poderes Para cerrar la puerta? ¿No puedes agarrar las manijas Y hacer esto? ¿Esto es? Tatsumi Hermano Si es Tatsumi Me va a dar risa Que conserve el nombre Que a ver Claramente no es asiático Es para que se llame Victor O Alfred ¡Gracias a ver!!! ¡Andasas! ¡Gracias a ver el nombre de mi Mi habitación Por el que es Dejaste En el lugar de la puerta Sí, machizo Así me gusta Es una mujer, no puede ser nuestro líder, ¿verdad? Estamos en los 90 Esto no es ético No sé, venimos en un momento En el que April O'Neil realmente te calentaba la polla Esto no creo que caliente a nadie esta Sabori Saca esta serie ahorita, por favor Saca, saca Saca esta serie ahorita, por favor Para que este diálogo sea inmortalizado en Twitter De miren lo que están enseñando nuestros niños hoy en día I can see why a beautiful girl like you would want protection Well, if it was just me, one of you would be enough But I also need you to protect the Earth What's the matter, babe? Superman quit on you? How dare you speak to Athena like that? Athena? I thought her name was Nova On Mount Olympus, she's Athena Sister of Apollo Here on Earth, she's known as Nova Oh, and I suppose that the Mount Olympus is really CIA headquarters Perhaps I can convince you Follow me Aquí es cuando normalmente mostraría el cosmos Pero a ver, no sé cómo funcionan los poderes de Athena aquí Ooh, a trapdoor, ¿eh? Oh, a trapdoor, ¿eh? That is Mount Olympus And those are the castles that defend the fortress of my brother, Apollo My brother is enraged at the people of Earth for ruining the planet And intends to use his 12 golden warriors to destroy everyone and start over Y no ha empezado, because The only thing that's kept him from doing it is that I'm still here And that's why he wants to take me back Ah, vale Oh, bueno, es la primera vez que he escuchado algo de sentido común en Sensei Ya no les voy a mentir, ¿eh? To Olympus To back the money bin I'm sorry Really? You won't be laughing when Apollo begins his destruction What's that? Special armor It would have given you invincible power But you're obviously not ready Look, Nova, or whatever your name is You don't need bodyguards Yeah, you need a ringmaster This place is a circus Come on, let's go Hold it, guys All we had were plane tickets and cab fare Where will we go? Sleep in the park You can stay here tonight I'll arrange your return flights in the morning I'll show you to your rooms Look, I'm sorry about the way the others acted If you really think you're in danger, Nova Maybe I can stick around After all, danger It's just a game for those who are... Después de todo, yo soy simp Ya sea que esto sea americano o japonés, no pasa nada Well trained How did you push? We of Olympus have very sensitive hearing Of all the young men in the world I chose five with enough physical skills to stop an army But without enough character to help an old woman across the street I'll have to start all over again He just... Tatsumi, ¿puedes dejarme estar tranquila en mi habitación y mi ropa interior? Me siento incómoda si me estás viendo aquí, bigotón Some sleep, miss Perhaps things will be better in the morning Those fools have led me straight to Athena Run, go down to the earth and bring my little sister back here Run As you command, Apollo As you command, Apollo Apolo We'll see if Athena can save her precious planet now Dispara a laser Para cerroco No quiere decir nada, pero dormir sin playera y cola con una cabela a la muñeca, eso es un fetiche Eso se llama bondage y se practica mucho en esos años también, ¿eh? ¡Esto duerme en el suelo! Cuando naces siendo un vago, ves una cama y dices, ¿qué cosa tan rara es esto, tú? Me gusta más el suelo, voy para allá Es más, si tienes un catrecito en el que me puedo ir a revolcar, mejor, ¿eh? ¿Cómo no lo escuchan? Si parece que es un puto camión, tiene el suelo pesado Y tiene la decencia de abrir puertas, ¿eh? No ha roto nada más que la cerquita eso Andromeda, que eso no es un poder Que esa madre es la cadena de un llavero, se la quitaste y amarraste un piquito ahí en la punta ¡Qué suerte que aventó el que tenía la cadenita girando, eh! ¿Saben qué? Me gustaría ver esta madre con doblaje japonés Porque me voy a morir de risa cuando griten los ataques en Japón Atravesó el muro como caricatura de Tommy Jerry ¡Ay! Por favor ¡Eso hizo menos que todos! Ahora sí son puñetazos, decidete ¿Tienes telequinesis? ¿Tienes ondas de la muerte? ¿Tienes super puños? ¡Qué verga! ¿Estás bien? ¡Pero creo que sí! ¡Pero te tienen por allá! ¿Y ustedes cómo regresaron? ¡Que tú estás en el sótano! ¡Tú estás en otro cuarto! ¡Y tú encadenado en la coloniza! ¿Cómo? ¿Cómo? Lógica de Looney Tunes, eh ¡Ah! ¡ZACK! ¡ZACK! ¿Vuela? Sí, vuelo. Los toros vuelan. No, los toros no vuelan. ¡Yo vuelo! ¡Pero te acaban de secuestrar! ¿Por cuándo te cambiaste la ropa y cuándo te pusieron cadenas? ¡Literal! ¡Te acaban de secuestrar! ¡Te acabamos de ver en el horizonte! ¡Cuándo te cambiaron la ropa y te pusieron cadenas! ¡Ah, ya lo llevó al Monte Olimpus! ¡Ah, ya lo llevó al Monte Olimpus! ¡No sabía que ella estaba aquí! ¡Está en problemas! ¡Apollo tiene ella en el Monte Olimpus! ¡Tenemos que la encontrarla! ¿Monte Olimpus? ¡Escúzame! ¡Esto es demasiado raro, hombre! ¡Soy de aquí! ¡Quinn, espera! ¡Ciérdame! 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 ¡Ok, Zack! ¡Te confiamos! ¡Vámonos al Monte Olimpus! ¡No! ¡No puedo! ¡Pero puedo! ¡Pero no hay mucho tiempo! ¡Suédame! ¡Ok, te creemos! ¡No vamos a discutir esto! ¿Por qué? Porque sería desarrollo de personaje y no tenemos tiempo para desarrollar nada. Este portal se lleva directamente al Monte Olimpus. ¡Vamos! ¡Puede! El Monte Olimpus es lleno de muertos. ¡Hey! ¡Vamos a la armadura especial que nos mostró! ¡Está bien! ¡Eso es demasiado! ¡Nos robaron! Si Apolo fuera tan poderoso como decían, hubiera llegado contra él. Si tu corazón y mente son claros, y de un único objetivo, tendrás todo... Si podemos ponernos playera, o los trajes con los que venimos, es que... nos vamos a resfriar. Es una gran muestra de lo genérico que es, luego el pensamiento de Estados Unidos en esos tiempos, ¿no? Japón tuvo la idea de pensar, bueno, solamente uno de ellos suele andar sin playera, porque así entrenó entrenamiento japonés, digo chino, del dragón y la cascada y lo que tú quieras. Aquí dijeron, son neres de acción, fuera playeras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo encontramos a una chica? ¡Puedo sentir la fuerza de la vida! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Cosmos? Yo creo que habías puesto Cosmos por eso en el título. Los jóvenes son inteligentes, pero mentales. No los juicios, Apolo, o tú eres el que puede juicios a los mentales. Sí, veremos cuánto bien lo hacen, pequeña hermana. Y vienen frente a frente con lo que tengo, esperando por ellos. ¿Cómo llegaremos a la cruz? No hay problema, solo la calzarlo y podemos caminar. ¡No! Lo va a derretar, ¿no? Ahí sale su armadura. Cada quien se va a ganar su armadura ahí, ¿verdad? ¡Ah! ¿Por qué no nos...? ¿Por qué no dejar de mordernos en el culo? ¿Por qué no nos dejar de morder en el culo? Eso es tan gay. Agarra. Bueno, esta es la pierna. Por el culo. Otro por el culo. Y ahí se ve perfectamente que Icky, perdón, que Quinn y Zack, también están mordidos por el culo. ¡Ah! Recuerda, solo por trabajar juntos, puedes conseguir. Es un dragón de agua, ¿cómo puedes amarrar el agua? Te dije que no tendrían una oportunidad. Sus poderes malditos no son para mí. Están amarrando el agua. Están amarrando el agua. Están amarrando el agua. Buen trabajo, humanos. Están preparados a morir. ¡Jake, fríjalo! ¡Diamond! ¡Bien! ¡Bienes! Puedo desfrostar cualquier cosa que puedas fríjar. No si podemos ayudarlo. ¡Ah! ¡No! ¡No! Esto tiene que llevarse el premio a lo más gay que hemos visto Nada más por tener a hombre sin playera 24-7 ¿A quién estás intentando traer? ¿A el público de Crepúsculo? ¿Cómo huela, Sean? Digo, eh, eh, Max ¡Pero suelta la cadena! ¡Suelta la cadena que te vas a marear! ¡Suelta la cadena, puto Max, coño! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suelta la cadena, no una oportunidad! En el primer capítulo te dicen quién es el malo, quién es la buena, quiénes son los héroes Y qué arma usas, en el primer capítulo vas a ver eso Cadena Loco, no puedo tomar en serio el tema de la cadena, no puedo, no puedo No puedo Roadhouse ¡Por el amor de Zeus! Quizás debería mandarle a otros caballeros dorados Pero es que es el único que tenía el WhatsApp ¡Ahí está! ¡Ya lancé las piernas! ¡Mi contribución al equipo está completa! Tengo una idea Pero tenemos que correr ¡Suelta! 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 ¡Ah, lo sabía! ¡Dime cómo destruirlos! ¡Quiero escuchar todos los detalles! ¡Es un simple Apolo! ¡Suelta como individuos en vez de juntos! ¡Los los derrotó uno por uno! ¡Tengo un mensaje para Athena de la que se llama Zack ¡Uttero con su muerte! Le quitaron armadura Y alguien lo está suplanté Si sale Si sale Todos los otros caballeros Entre la armadura ¿También qué? ¡No! Bueno, no se río como maniaco Puntos extra Y salieron vestidos otra vez ¿Quién dijo que eran del cosmos? ¿Vos eran caballeros de Zodiac? Déjalo así ¿Al de Varane cómo tiene huevos para salir ahí? ¿Al de Varane debía salir en ropa interior o algo así, no? Y dice el Maffer Yo me pregunto a ver las cosas ¿Cómo entró la armadura? ¿Cómo le hizo para meter la voz del caballero que derrotaron? Vamos a ser sinceros Hasta yo puedo hacer eso ¡FRED WOLF! ¿Quién es FRED WOLF? Ah, no sé Yo vi y dije FRED WOLF No, así me suena Así me suena el nombre Pero no me acuerdo muy bien ahorita Así me suena Creo que estuvo en el En Galaxy Rangers, creo No, así me suena el nombre Del 93 Me pregunto esto porque no habrá tenido éxito Yo me pregunto por qué lo hicieron serie O sea, y me lo pregunto en serio, eh A ver, esto tiene todo lo que necesitabas para hacer un éxito en esos años Todo Bueno, en el 93 igual no tanto En el 93 ya estaba un poquito más el carácter de las series En los 80 había sido una maravilla, pero hitazo En el 93 ya estaban saliendo un cosillas un poquito más elaboradas Y era un piloto Todo el presupuesto se les fue ahí Hay gente que no comió, eh Hay gente en esa empresa que no vio comida en la mesa durante los próximos tres meses Para costear lo que costó esa animación Y lo que no pudieron publicarlo Y esta madre fue los media ¿Cuándo se perdió el internet, eh? Dice, ese episodio piloto era demasiado hermoso para este mundo Así es, Marco Mega, estoy de acuerdo contigo Eres demasiado hermoso, hermano Eres demasiado Eres demasiado hermoso y he incomprendido No, no, no es para que estés aquí Por cierto, muchas gracias a la suscripción de Pinky Linky Que no te leí, pero muchas gracias por la suscripción Me divertí mucho, a ver Les repito O sea, nada más por temas de copyright Me imagino que no salió O sea, dijeron, ¿saben qué? No burlamos demasiado Que te voy a decir una cosa, eh Street Fighter, por ejemplo Burló menos copyright todavía Pero creo que para Street Fighter Creo que sí se consiguieron licencia Hay uno de Sailor Moon Que está todavía más culero todavía Y está el de Darkstalker Que está aún más culero No pueden creer una versión de Felicia que no me caliente Pero yo creo que hubiera sido un hitazo En sus tiempos Porque tiene todo lo que a la gente le gustaban Esos niños Tiene, pero así al pie de la letra Hombres musculosos Poderes sin sentido Este, frases radicales Catchphrases Villanos que se me parecen salidos de motociclistas de los 80 O sea, motor 2 de Marte Este, de Tortugas Ninja Eh, eh, Street Sharks Teen Dinosaurs Tiene todo lo que tú quieras Tiene todo lo que necesita Luego un villano así todo pintoresco Que dice ¡Te venceré la próxima vez! A los niños les hubiese encantado Claro, si Es una versión simplificada de una historia más elaborada Es increíble como puedes ver una serie Con la misma base, el mismo planteamiento Pero versión americana Es la parte interesante de ver esto Porque, a ver Este fue en el 93 Sensei ya es aún más viejo todavía Entonces, eh ¿Cómo es la mente de un japonés Cuando piensa En el tema de la ciencia ficción En el tema de las posibilidades En lo que puedes hacer Con algo Cósmico y todo eso ¿Y cómo piensa De básico un americano En esos años? ¿Cómo piensa de básico? Vamos a vender algo Que venda figuras Y ya ahí Tomar por el culo Algo que podamos ahí Medvercadear Y el japonés Como que por amor al arte Sin saber que algún día Su obra se convertirá en un anime O siquiera Si va a ser leída Se lo curran Y se lo piensan De una manera mucho más seria, eh Los nombres Los nombres dan risa, tú Fred Wolf es Fede Lobo Ojo, el Fede Lobo hizo esto, eh Y esta madre hubiese funcionado Con figuras Serían figuras originales Cabrera del Zodíaco Fred Wolf es el animador De las Tortugas Niñas de los 90's ¿Sí? De los 90's a los 80's Porque las Tortugas Niñas Son de los 80's No es el dibujante De la serie De las Tortugas Ninjas Creo que sí es él Creo que sí Tengo que checarlo Porque su nombre Me suena bastante No me acuerdo Si las Tortugas Ninja Pero creo que sí participó Es que el De las Tortugas Ninja Era ¿Cómo se llamaba La empresa esta? No me acuerdo Es la que sale Al principio de Al principio de ¿Qué? De Los créditos De Lo diré ¿Cuáles sean De los créditos De He-Man Por ejemplo A ver A ver Filimation Filimation ¿Qué? Filimation Filimation es el Filimation Filimation es el Es creo que es Hay que trabajar El Fred Wolf Wolf Porque había otro Que era el de Ya que sí No me acuerdo De las productoras Antes esto Este de No sé Este Conde Había dos Había tres principales Productoras en esos años O sea Todas las tres Este era otro El del Támesí O sea Inspirado en el Támesí Pero se llama Thames Este también agarraba Un montón de ideas Raras Si tenés así de series Y las reconozco Por los logos No por otra cosa Entonces creo que sí Era ese El piloto gringo De Sailor Moon Está en ese mismo Academy de YouTube Sí pero vamos a verlo Después ahorita ya Ya nos echamos Unas risas Lo bueno de esta madre Es que voy a poder Resubir completito En YouTube O sea El vertedero Es la primera reacción Que vamos a tener Completita sin editar No pasa nada Todas las demás Hay que verlas completas Por únicamente Si la gente dona un dólar En el Patreon Y la quiera ver en el Patreon O suscriptores De Twitch O miembros del canal Ya saben Para entrar al Discord Ahora a ver El capítulo El precio de la historia No ya son la 1 de 23 Ya me voy a dormir Porque si yo Mañana tengo que publicar El video de la De live action Y voy a hacer algo Con esto Voy a hacer algo Con esto Tanto que voy a poder En pausa El series Dedicadamente canceladas Parte 4 Porque esto A ver Algo tengo que hacer Con esto Un resumen Satirizando un poquito Una reseña Satirizando un poquito El tema del resumen Para hacer una serie En los noventas Es impresionante Ver como conectan Los golpes No, no, no Es lo que les decía La animación Es muy buena La animación De acción Es buenísima Tú vete La que sea Thundercast La de He-Man Las propias Tortugas Ninjas Jason los Guerreros Rodantes Galaxy Rangers La que se te ocurra Tú ves en el opening Y el opening Se ve lleno de acción Y vergasos Y todo Pero tú estás viendo La serie Y ya no es lo mismo O sea No, se ven cutres Los golpes De todas las series Que acabo de mencionar Los golpes Se ven cutres Con ganas De las pocas Que te cumplía Con lo que veías En el opening Y estaba Y veías en la serie Era por ejemplo Los defensores de la tierra El lanzamiento de Mandrake Y eso Era de las pocos Que más o menos Veías el mismo tipo de acción Más o menos Porque tampoco era tope Pero de ahí Todo La acción Este de Eh Alcones galácticos Todo se quedaba en el intro Y tú veías No mames Es la puta polla Y cuando la veías Era hablar 15 minutos Y pelear 5 Y con animación cutre Porque así es como funcionaba Opinión de las personas De los tíos ¿Cuáles personalidades? Es la misma No hay personalidades O sea El único que Destaca un poquito Es Ikki O Queen Que tiene la vibra De Miguel Ángel Y ya todos los demás Hablan igual Responden igual No tienen ningún tipo De ambición Son todos un montón De drones Que siguen el pensamiento De la primera persona Que diga una opinión Sé ya sé Que le quisieron poner El tema heroico Pero hasta se camufla Con los demás El chico bueno Por antonomasia Pero igual Se me acabó Un flujo Los demás That's God Entonces el único Que tiene una personalidad Y que a veces Esta clase de equipos Es este de Es Miguel Ángelo Digo es Es Queen O Phoenix Que era Miguel Ángel Porque de ahí No es que haya No es que esté el rudo No es que esté el cursi No es que esté el pacifista No, no, no Todo el mundo Para lo mismo Ojalá Eso no había nada La cadena está fumada La cadena A ver El vato Le estafaron El Andrómeda Es el corazón De Capitán Planeta Cuando uno tiraba fuego Uno tiraba tierra Uno tiraba viento Uno echaba agua Y él nada más Hacía corazón Es el corazón Es el corazón Todo el mundo Yo tiro fuego Shiryu Tampoco tira nada Creo Patadas chingonas Seiya tiene psicoquinesis Y pues Que Yoga Hielo Y todo eso A Andrómeda Le dieron Toma esta cadena Y gírala Es tu cadena de Andrómeda Es Ternocledo Mastoideo La cadena God Lo hizo todo Sale chicos Vamos a dejar aquí el directo Lo más seguro A ver si nos vemos mañana Y a ver si mañana Podemos reaccionar otra cosa O vemos otra cosa O juego algo No he jugado nada A ver si puedo jugar algo en la tarde Y reaccionar algo en la noche Vale Si no puedo jugar algo en la tarde Es porque voy a jugar en la noche Para que se vayan enterando Entonces A ver si esta semana Podemos reaccionar A qué A Ayuda mundial Este Los abriches Que Unos abriches Que podemos echarnos ahí Y tenemos que ver La película de Peter Pan De hecho Lo primero que vamos a hacer Es ver la película de Peter Pan Porque quiero ver Si puedo sacar un video de diferencias Quiero probar Cómo me quedaría Un video de diferencias En En De live action Y esos de Disney Porque a lo mejor puedo sacar unos videos a gratis Y burlarme un rato del tema Sale chicos Descansen No olviden seguirnos En el canal de Llámete Dati Es el canal de mi esposa En donde vamos allá Y usualmente Ahí vemos las series Aquí en este canal Es para hacer reacciones De videos de YouTube Y todo esto Para hacer gameplays Pero el canal de Llámete Dati Es el que tenemos En donde vamos a ver las películas Entonces No olviden dar follow allá O en Twitter También aviso Cuando hacemos las películas Entonces pues ya Es todo lo que Quedemos por decir Sale Chicos nos vemos Gracias por acompañarme Feliz día del niño Ya no es día del niño Pero atrasado Descansen Nos vemos mañana Gracias por ver el video Gracias por ver el video